Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. 2015 es lo que empieza para darles el entretenimiento en los teatros. Con más de 600 funciones que recorrió en gira en todo México y Latinoamérica. Mejores personajes, coreografías, escenarios y una mayor audiencia que nos llevó la magia de la amistad. También en las televisiones que nos sorprenden. En este video especial de las noticias My Little Pony, te traeremos los mejores momentos en que alguna vez has entrado a ver este show en los teatros. Es momento de revivirlo. Acompáñenos a ver los mejores momentos de My Little Pony Equestria Girls, el show en vivo. Que marcó una década. ¿Cuál es lo que tenemos que encontrar con nosotros de esta manera? Lo sé. ¿Qué haces de regreso? ¿Cuándo regresaste? Te ves hermosa. Casi como una princesa. Te ves tan bella como una reina. Salgo un vistón de... Gracias, chiquito. Además, cantas mucho mejor. ¿Sonaste súper bien? Estoy segura que no fui nada de sección. Para mí no fue. En fin, solo necesitaba algunas partituras para enseñar. Nos vemos. Chicos, ¿encontraron algo? ¿Para eso regresaste? ¿Para ser la reina otra vez? ¿Y robarme la corona? No, yo no. Tenías que regresar, ¿cierto? Tenías que arruinarlo todo. Sabías que yo no tendría posibilidades de ganar si tú regresabas. Porque todos te aman. Y todos saben lo perfecta que eres. Calma, calma, que no te ayuda. Que no eres más suficiente con que las derrotáramos la vez pasada. Ay, qué chistoso que lo menciones. ¡Cállate, qué chistoso! ¡Cállate, matame! ¡Basta las dos! Mira, Sonsi. La verdad es que estamos aquí para ayudarte a ti. ¿Qué? No, no tengas miedo a lo que queremos ayudarte porque tus discamigas te están ayudando. Y toda esta promoción que te están haciendo, no lo merecen. ¿A qué te refieres? Esto es uno de tus grupos, ¿verdad? No, no, no. No, no. Para nada. Y también saben que no puedes cantar como solo está. Ni como todos. Y ni que eres el peor hombre de tu vida. ¡Ay, comecita! ¡Cállate, matame! ¡Tes tantís. ¡Es Timo 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 Timo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no hay nada que tú y las ridículas de tus amigas las muertes nos puedan hacer para venernos. Esta vez nos vamos a vengar de lo que Sunset Shimmer nos hizo. ¡No, Isabel! ¡No si yo puedo hacer algo! ¡Oh! ¿Pero qué puedes hacer tú, mi pequeña Pony? Ni siquiera eres cien por ciento humana aún. ¿Qué crees que puedes hacer para venernos? Esta vez tú y tus amiguitas no van a poder hacer nada. Tendremos el control y el poder de este mundo tan horrendo. Ahí es donde te equivocas, Tayo. Nada es más fuerte que el poder de la magia de la amistad. Vicky, Lucia. No me olvides lo restante también. Igual que vamos juntos, la resta, vida y ver. ¿Qué es lo siento? Que estés ap финstas No vernos nos habrá. Bien lo hicimos esta noche y luego ya está. La Siete vamos a luchar, la Siete hay que demostrar, la noche que está, estamos distratti, vamos a sedentar, la noche que está, sobrevivió nuestra gran amistad. Ahora hay que disfrutar, un día sin igual, vamos juntos a estar y divertirnos. Una fiesta genial, a bailar, a bailar, a bailar, pues tendremos una fiesta genial. La Siete vamos a luchar, la noche que está, estamos distratti, vamos a enseñar mucho más. La Siete vamos a enseñar. 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 Que Dios canta esta canción Y todo, todo es mejor Mucha diversión habrá, tus amigos ya vendrán Un buen día hay que pasar, todos vengan a jugar ¿Dónde nos podremos ver? Pues tendremos que correr Vengan todas, síganme, pues ya va a suceder Con amigas diferentes Pero unidas somos, sí Y cada día crece más nuestra amistad Al jugar hay que ganar, tienes que participar Pues muy bien, vamos a estar Oigan, ¿qué del último lugar? No importa el ganador, solo que haya diversión Si entre mucha gente estás, sí, bien la pasará Con amigas diferentes Que siempre estarás, a tu lado siempre Juntas te divertirán Juntas vamos ¡Gracias! 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 ¡Puede mal! ¡Habéis a los que te encuentras en una perimetría! ¡Quieres a los que te encuentras en una nueva vida! ¡Mirad por eso! ¡Todos los chicos siempre se encuentran en una nueva vida! ¡Puede a vosotros! ¡Que no te encuentras en cualquier parte de nuestro super, super equipo! La única que tienen que hacer es pintar un modelo más joven en la poeta del trato de todas las tres. ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora todos los padres en el tránsito! ¡Así que ya vamos a hacer la linda de mi carrito! ¡Vamos a hacer esa bonita! ¡Listo! ¡Pero si vos hiciste el contrato de narco! ¡Ay! ¡Eh! ¿Quién es que mamá te lo deje? ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos a hacer el cuarto! Pony de la televisión al Teatro Galerías. Acá me voy a poner. Un gran regalo que le podemos dar a todos nuestros pequeñitos. Vemos aquí a todas las ponys que vemos en la televisión. Cuéntanos un poquito de este gran show que se estará presentando en nuestra ciudad. Bueno, pues primero que nada estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Y pues el domingo van a ver un show muy bonito, lleno de valores, con un gran mensaje. Más de 30 cambios de vestuario, 27 coreografías, más de 16 personajes en escena. Y bueno, pues vamos a estar todas nosotras para que los niños estén y pasen un muy bonito momento con sus personajes favoritos. Ay, se ven muy hermosas todas. Platícame cómo se llama cada una. Claro que sí. Mira, ella es mi amiga Rarity. Rarity. Ella es Rainbow Dash. Yo soy Pinkie Pie. Ella es Twilight Sparkle. Luego sigue Fluttershy. Y Applejack. Ay, y todas ellas juntas son My Little Pony. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. A bailar, a bailar, a bailar, pues tendremos... ... ... ... ... ... ... Sincronización Andrea Oroz